Música 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 Esta brisa no es armado Te voy de todo, no necesito Te voy de todo Que me remiento, preparo tu momento Que aún me queda el año Aún me queda el año Música 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 Sa-a-a-a-a-a-a. Que sigue do dios. El peor Francisco Camacho. Hacia el wey combo. Y el bar Mondo. ¡Au-o-tev pierdo! ¡Ladio, rainor, rainor! ¡Ladio, állní! ¡Au-o-o-ayor! ¡Au-oo-ao-yón! ¡Que Francesca! ¡Que Francesca! ¡Gracias!